Son los Farra Voices Al lado de Madelena Si, si, Madelena No, la verdad, nosotros amamos el Sur Yo soy del Sur, siempre estoy en el Sur Yo no soy del Sur Pero ustedes del Centro Peche Soy de la Perseverancia Pero bueno, hoy recibimos la invitación de un Fucktrap Un Fucktrap que es un lugar donde venden comida estilo Eso es muy gringo, no? Si, y acá lo estamos acogiendo Se llama Perla Negra que está acá atrás Es ese que está acá atrás El Toño nos dijo que vendían las hamburguesas más grandes de Bogotá Uy, con horrela Uy, no, ese hijo de puta Uy, parce, usted cree que todo esto nos vamos a comer? Usted dijo que comía harto Uy, pero... No, que impresión, Madre hija Uy, esto podemos alimentar toda... Wilson, hermanos Si está grabando esto ¿Para cuántas personas según usted es hamburguesa? Depende Si son gordos de Estados Unidos, por ahí dos Si son niños de Somalia, por ahí cuarenta y ocho Amigos, otra vez acá los Farra Boys Hoy estamos con el dueño El CEO, creador De acá de Perla Negra, ¿cómo está, parcero? Bueno, no, todo bien, absolutamente ¿Cómo es que es su nombre? A mí se me olvidaba su nombre siempre Es que es difícil de recordar Henry, Henry Ese perro está re bonito, ¿no, amigos? Y se re finta Patrocinador oficial de empanadas, papá ¿Le gusta la empanada? Sí ¿Cuál es la comida más rápida que le gusta a usted? La comida rápida que usted más disfruta Actualmente, actualmente, el salchipapa, yo creo ¿A usted le gusta el salchipapa? Pero luego antes que le gustaba, ¿por qué dice actualmente? Porque he tenido como mis temporadas Fue muy fan de las hamburguesas Sí, he tenido mis poquitas Ahorita, actualmente, estoy con las salchipapas Las salchipapas Sí Y a mí me gusta tomar las hamburguesas, digamos Y parece que acá hacen una... O sea, acá te muevo el video Sí, sí, sí Una hamburguesa, una cosa brutal ¿Usted dice que usted se mueve con una hamburguesa solo? No, la hamburguesa no El salchipapa sí que son más o menos 1.400, 1.500 gramos Uy, esa hamburguesa ¿La hamburguesa para cuántas personas es? ¿Como para 10? Pues pesa 3.5 kilos, ya depende del... ¿Pero a ustedes para cuánto la venden? Nosotros la vendemos... Ahí tenemos clientes que se la han comido solos Pero normalmente la llevan para 4 personas ¿4 personas? Sí, sí, sí Uy, es que eso es muy grande Sí, sí, sí ¿Pero el tiempo de esperanza de esas hamburguesas cuánto es? ¿Para que la gente venga preparada cuando venga para acá? Todo lo preparamos al instante ¿Comida fresca? Al preparar el instante, pues usualmente, digamos, una papa se demora entre 8 y 10 minutos en freír ¿Pero aseguran que salga crocante y fresca? Es correcto, ajá Yo prefiero, y se lo digo aquí a todos los seguidores de ustedes, prefiero mil veces que me digan que de pronto soy demorado a que cuando les entreguen el producto no salgan las condiciones En la calidad de hoy Sí, sí, sí Pero actualmente, debido al de pronto al auge de la hamburguesa, estamos entre 40 a 50 minutos de espera a esta hora Más temprano Y hoy sábado Estamos muy bien sábado Sí, sí, claro Pero importante, importante, no se enfoquen solo en la hamburguesa grande Porque tenemos hamburguesas de todos los tamaños, perros de todos los tamaños, salchipapas de todos los tamaños, todo de todos los tamaños, para todas las personas Lo que pasó es que llegó una parejita y venían exclusivamente por la hamburguesa ¿Qué platos pidieron en la Perla Negra? Pedimos unas salchipapas super perla, queríamos llevar la hamburguesa grande, que es Perla Perla Pero nos dijeron que solamente tienen 10 programadas en el día y que la gente la rapa desde temprano, entonces es muy difícil acceder a ella, pero bueno ahí está la invitación Ah, ok Para que hagan más porque Hay que hacer reserva Esa es la que nos motiva Que buen dato, hay que hacer reserva o como venir más temprano para alcanzar Venir así, yo sabría que ellos abren el punto a las 5 O que el punto haga más promoción de ella, o sea que hagan más cantidad porque por lo menos por esa razón venimos Entonces dijeron que hacen como un listado de 10 al día, no? De más o menos 10 a 15 que sucede, el pan lo hacemos diario, entonces al hacer el pan diario pues los hornos que tenemos asignados son relativamente muy pequeños Por ahora estamos en 15 panes diarios, entonces pues no es que sea un producto exclusivo, pero si se trata de que queremos validar que acogida tiene el producto para empezar a hacer fabricaciones de panes un poco más extensas ¿Cuál es su comida favorita rápida? Las salchipapa Las salchipapa Las salchipapa Ah bueno le dijeron un gusto Él venía a todos los rabones, yo no quiero hamburguesa Y cuando dijeron no hay hamburguesa Y el siiii Si estás feliz por comer salchipapa Si Tan bonito Amigos, este me ha metido una propuesta, ¿cuál es la propuesta que se me tiene? Bueno póngale pues cuidado Y se lo digo así, a ver si usted Ojalá que sea un beso Toma rica No mi amor, es molestado No digale la verdad, es eso Pero al final es eso Póngale pues cuidado La propuesta es, vamos a echar un piedra, papel o tijera Bueno vamos a echar tres pues A tres Si, a tres El que gane Yo le gasto tres combos A tres parejas Si yo gano Ah no perdón ¿Cómo es? Si yo gano Si usted gana Pero si yo le gano a usted Pero usted se calvea ¿Va? ¿O le da miedo? No a mi no me da miedo Porque tiene cara de miedo eso Tiene cara de miedo Es calviarse Pero si ustedes se animan a venir Tal vez liguen el día Vamos a estar haciendo las actividades Liga que tal ese día Vengan y les salga gratis la comida No y si el video Y el que quiera venir Pues a postar acá El piedra papel o tijera La calviada papi Aquí estamos activos Ah bueno perro Entonces que vamos en esa Entonces va ¿Acepta o que? De una ¿La echamos o que? De una Listo Vamos al primero Piedra papel o tijera 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 ¡Ay perro! Baila Amigos recuerden que Perdí un piedra papel o tijera Y me toca calviarme Este marica me ganó Un piedra papel o tijera Pero a cambio de eso Le hice un negocio Le dije ¿Un negocio de que? Ah ya hemos quedado Gente Vamos a regalar 3 combos para 3 parejitas De nuestros seguidores ¿Cierto? Si desconfirmo Pero a cambio de que Van a calviar Así que la gente comete A cambio de que se suscriban Comenten Y lo sigan a ustedes Porque pues que a cambio De que lo calvié A mi lo más importante Es que me calvié No mentiras Yo quisiera no calviarme Porque está haciendo frío Precisamente en estos días en Bogotá ¿Ustedes van a se calvió? Si estuve calvito ¿Van a calviarles también? Si este video llega ¿Cuántos likes se calvia? No No ¿Cuántos likes? ¿Qué tal que peguen? ¿Likes? ¿Likes? 50 mil El chile de mano A ver qué Venga pero Pásenme en la boquita Como si estuviéramos enamorados Ahora boca a boca, boca a boca, una papa No 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 ¿Por qué tenemos que hacer cosas gays para que nos vean? No sé los que venden. Básicamente lo que queremos saber es por qué resultaron acá en Perla Negra. No, pues porque la madre de nosotros había visto alta publicidad acá en este sitio. Después estábamos por acá por el Perla Negra. Dijeron, vamos, es el momento de ir. Qué lastima que nos van a comer para que una vez digan la verdad. A nosotros no sé la verdad para probar. Pero vieron un video de qué llevan. Mejor dicho, ¿me dan? Llevamos al Chipapa. Llevamos al Chipapita. Llevamos al Chipapita. Dijeron que vieron publicidad, ¿no? ¿Dónde fue que vieron esa publicidad? TikTok, Facebook, ¿en dónde? En Facebook. Ok. ¿Y qué fue lo que más les llamó la atención? O sea, para que ustedes vinieran. Los precios y el pepito que era regal. Ah, los precios son muy asequibles y es buena cantidad. Sí. ¿Cuánto costó al Chipapa? Son 28 lucas y la madre. ¿Resto? Y es grande. Eso. O sea, por los precios. Los precios son muy chimpas para la cantidad de comida. Nadie puede ponerla. ¿Chimbas? Tienen una energía muy bonita, ¿cierto? Exacto. Gracias. Eh, para ver. Peguémoslo. Pájate eso. Menos mal usted fue el que apostó de eso y no yo. Si, es que su cabello es más largo y todo. No, baila. Pájate listo. Ya, es el momento. No, Llega. Pájate. 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 Jajaja. Pájate. No. Pájate. Pájate. de una de una de una de una ni lo coge de este ay no ay no ay man ay jororrea gente verdad tiene que venir acá a comer eso si es aguantar mucho hambre para hacer eso el amigo se va al ver más pero porque así ¿qué está pasando aquí? déjese así un día pero cómo se le explica al vindo pero porque no puso al menos con la 1 ahora sí se está arrepintiendo uy venga de juez a comer yo muchas gracias yo cualquier cosa pues esto es lo que se quiera si lleva 500 mil likes este mando también se calvea 500 mil likes de este video porfa que no venganzame a esta mierda ¿qué tal amigos? estamos aquí en la peluquería Henry Bernal imagínense que Juan David es un necesitado de dinero de vistas y se rapó entonces aquí es donde lo van a reglar lo van a dejar bonito lo van a dejar cojete ¿listo? vamos a ver como lo dejan bacano amigos acá están arreglando esa barbaridad ¿qué hicieron? ¿no me puedo hacer el 7? claro y es que le digo por toda la mitad o sea no hay manera de arreglarlo no toca calvo toca pelón 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 no no No, tampoco, tampoco, tampoco soy un monstruo, si no, que pena, vas con piroja, acabas de salir de rehabilitación, si pillo, parece Richie Ufarril cuando se calvió, después de la intervención, usted que hace si su novia lo ve así feo y le dice, no, yo terminemos, No, pues era necesario, usted debe terminar, porque el físico se va, huevón, a la final todos quedamos vueltos de mierda, si usted lo quiere es por lo que es, o Joe Bles, Pero, siendo objetivo, si a mí me escribe Bles, hasta yo lo dejo a usted, cuando Bles le diga, hagamos para Raúl los dos, Uf, ni de los Joe lo dejo, obviamente, No lo puedo creer, me parezco a Edwin Maldonado, ñero No, Edwin no tiene tanto afán por vistas, huevo Unos días se pierde, otros días se gana, pero hay que seguir, riendo, reír para no llorar, huevón Y si sintió vacío, si sintió el vacío, es que el pelo vuelve y crece, ñero Sí, pero es que es un cambio extremo, y no es lo chévere, es como el de Higuita El de Higuita fue re pelle, ahorita ponemos acá clip Y Higuita salió re lindo Ah, quedó más feo, ñero, es que quitas feo, ñero Es que pasa, lo que tengo yo es que soy lindo Ah, me brilla la porra, ñero ¿Cómo me veo, amiga? No, pero usted es súper chévere Sí, pero sea sincera Te luce Es cuestión de acostumbrar A mí no me parece que me luzca No ¿A ti te parece así? No vuelvas a hacer apuestas Pero, ¿tú apuestarías el pelo? ¿Por cuánto te dejarías calvear tú? No ¿Por cuánto dinero? No, no sé ¿Por cuánto dinero te dejarías calvear? No, no me calvearía Un 500 millones, ya ¿Tú saldrías con un nombre así? Sí Ah No, pero me refiero a que tenga tan poca ignia que sea calvear tú a mí Amigos, ya saben, vengan a Henry Bernal Este más me dejó chimba O sea, o lo bien me salvó ¿Sabes qué es lo feo? Es que sí me dejó chimba, es el piló ¿Sabes qué es lo feo? El piló es todo bonito, pues claro Yo creo que le iba a importar la ignia de un pilóvido No No No, a mí me parece que se ve feo Sí, me veo horrible Pues al lado de tu madre ya te vamos a hacer feo Porque es algo diferente Tienes mil lágrimas y los cubrimos No, es que es diferente Porque cuando hice cuerpo así Con falvo, uno hice chimba Eso es un paso del ejercicio Ah, esa es mi motivación para hacer ejercicio Exacto, o sea, su problema es rara Para otro 100 mil lágrimas y empiezo a hacer Sí Su problema no es que está calvo, es que está gorda No, 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 no No, 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 no Ya se me cayó el pelo, es que me cayó cualquier otra cosa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Niche, ni que qué tal esa carne Que algo que había hecho o no, no, no No, no, no. Un tea Yo creo que sería mas rico si sacaran esa hamburguesa de la carne de semana Con un musla de esos El pirón en cara a la hembra, ¿sí, no? ¡Ay, la hembra, ella! Claro. Pues cualquiera, sí, se viene el pirón, el X, ¿oí, eso? Así cualquiera, la madre que se viene el pirón, el pirón, el X, ¿sí? A ti es muy bueno, sí, se va a frutar, el X. Pero yo creo que entre los tres y le damos más. ¿Vamos más? Sí. Parece que está rey serio. Está rey serio. Yo creo que no comamos pan, muchachos. ¿Cómo el dueño? Que se dieran con el pan. Coman proteína. Llegué de la barbería, bonito y bello. Pero los perrasazos. Me sabe rico. Sí. ¿Cuánto vale ese color? ¿Cuánto vale ese embuguesado, si no? 55. 55. No es cara. No, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ese embuguesado? Apenas, sí. Muy bien. ¿Cuánto vale ese embuguesado? Está muy lindo. ¿Qué opinan de la aboguesa? La aboguesa y me gusta a un musical. Pero los abogues a chico. No, 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 no. Eso va a salir. Lo bueno es que la atención aquí. Este servicio es lo genial Estamos muy malos para hacer publicidad No, aquí otra cosa no, pero Entregar los pedidos a ti No, señor, eso está de serio Yo nunca había hecho Yo había visto el resto de videos de la gente comiendo De Cristian González y de Johan Ruiz Saludos y ven esto ¿Cuántos días? Nosotros siempre le damos la buena No es un grabable de contenido Serio Así como de variedad Pero es como la verdad O es todo Mira esta boya escondida No, se punta cuando es No, Johan No, con lo de Raúl Johan Eso esa comida no aguanta Por tanto, yo no pago eso Eso debería ser uno también Cuando me llaman Cuando me llaman Yo digo eso siempre Se paga y Digo, si no me gustan Yo no baila Esto se nos contratan casi Se lo prepararan aparte, ¿no? Sí, cierto que sí Una opción distinta ¿Apante? Bueno, si hago un chiste malo de esos Me rajo No, pero que chimba la empatía de la gente En eso no le influye Usted se va a sentir después mal El pibujo va a imprimirme a la hora Porque usted está feliz Porque usted está feliz Porque está ante los ojos Usted hoy va a llegar a su casa a llorar Así que todo Usted va a llegar a su casa Después del primer baño Cuando usted salga Se vea en el espejo Vea que es un carbo gordo Vea que su novia lo dejó Vea que no tiene trabajo Vea que lo único que le dieron Por esta calviada Fue una hamburguesa Usted va a llorar ¿Qué pasó? Sí, la clienta ahora ¿Por qué yo los atendí primero a ustedes? Es importante, ¿no? Cuando vengan acá Vengan con tiempo Se van a pedir algunos de estos platos Porque esto es comida fresca Acá no tienen el hueso Todo el día en la olla así Sí Y el problema es que Hay gente que se altera un poco Por los tiempos de espera Y algo de lo que tenemos siempre nosotros Es que antes de que atendernos Les informamos El tiempo de espera Más o menos son de 30 a 40 minuticos Y la gente se pone mal Para que tengan en cuenta igual, ¿no? La comida está re buena Eso sí No vamos a ver Está re bueno O sea, la verdad Yo estoy quedando lleno Pero está re rico, güey Sí, no, yo también La pechuga estaba al punto Estaba re jugosa El chorizo Pero pudimos con 3 cuartos No, pero ahí no queda mucho tampoco Sí, ya ahí no queda tanto Queda más rico Pero sí Es para 4 ¿Sí es para 4? No sé Es para 4 que coman harto Porque comemos harto Sí Y la proteína llena Tenía una muy buena porción de pechuga Carne también Es hecha acá No es carne Es que viene de paquete No, es hecha acá La cocción Chimba Está rico Sí Ah, usted sabe todo eso Sí, yo soy comida, añero ¿Sí, güey? Sí, yo estoy de gastronomía Yo estudié idiomas Y sí puedo dar fe De que estas papas son francesas Pues la verdad Lo que estamos aquí Es de que los precios La atención Y como preparan la comida Lo que tienen es un sazón único Yo he probado en todos los locales de aquí Pero el sazón que tiene aquí el Perla Negra es único Y más lo que aquí yo recomiendo demasiado Son las salchipapas Tienen un nivel Pop Sí, recomiendo El resto de las salchipapas Yo no soy tan fan Pero sí Yo he visto que con que es por encima Y eso es atractivo Sí Nada más Sin mentirles La salchipapas Que vale 14.500 Es así de grande Sí Apenas para Alcanza para dos personas ¿Para dos? Claro ¿Y han comido este hamburgueso? No, la íbamos a pedir Ahorita y no la quisiera vender Ah, es que eso lo que da a nosotros, rey ¿Quieren? Tan bonito ¿Quieren pan? No, nero Eso está re serio Es que sí es harto Pero está re rico ¿Cómo se llama? La Perla del Perla La Perla del Perla Usted es re fan ¿Quiere? No, es que yo conozco Yo conocí al anterior dueño Conozco al nuevo dueño Yo conozco esto Antes de que fuera el food truck Lo conocí a sus inicios También el local mismo Se ha hecho ganar Tu respeto Pues porque El sazón conmigo que tienen Es único La atención La manera en que sirven todos Yo siempre he dicho Aquí son porciones extravagantes Si usted quiere venir a comer aquí Tiene que venir con cero, hambre Sí Ahora después de fumar Alta marihuana No, pero lo bien Lo que decía él Es que Toda Tienes Con jugosita Sí La idea O sea Vamos a reposar un poquito también Vamos a reposar un poquito El nivel de espera Son 30, 40 minutos Mínimo Mínimo Y la gente también Por vernos en la calle Sobreentiende Y dice Ah, eso es comida De cualquier categoría Le quita valor El hecho de estar en la calle Cuando al contrario Es correcto El trabajo que hay Tras Poder salir Haciendo ese respeto Y se molesta Y eso es lo que genera También inconformidad También de muchos Pero no Ahí estamos día a día Trabajando Trabajando fuertemente En mejorar Porque todos los días Uno aprende a porquerar Sí, claro Pero es que Si yo estaba pensando Que con lo que decías Más allá de que sea Comida rápida Parece como comida artesanal ¿No? Todo está en su punto Todo tiene una acomodación Todo tiene un sentido Para que esté bien O sea, la cantidad de lechuga El tomate Todo eso para bajarle la grasa Porque claro Si solo fuera carne Y pechugas Y chorizo Uno se destía rápido Obvio, sin estar En el balance de la comida Sí, eso es lo que hemos intentado Pero lo que digo Lo que les decía ahorita Tras el negocio Hay muchas cosas Que para nosotros Son demasiado importantes Pero el que nosotros Estemos en la calle Hace que la gente Nos mida De una manera Totalmente distinta O sea, que digas Comida callejera Comida callejera Sin entender Que realmente Nosotros utilizamos Productos de muy buena calidad Yo Yo le Contaba la de San Juan Yo era De las personas Que cuando iba A un lugar Esperaba encontrar Un balance Entre precio Cantidad y sabor ¿Sí? Porque eso se ha perdido Muchísimo Para la zona En la cual nosotros Estamos Para la zona En la cual yo me crié Intenté muchísimo Que el negocio Fuera Un punto de equilibrio Entre Tamaño Sabor Precio Y eso es lo que Estamos haciendo Nosotros actualmente Entonces La gente muchas veces Nos dice Eso tan barato ¿Quién sabe De donde sea? Sin entender Que es un Es un equilibrio No necesito ser costoso Para ser rico No necesito ser barato Para ser Para ser Feo Y de baja calidad Exacto Nosotros estamos Un producto Intermedio Productos de calidad Para el precio Que manejamos Que manejamos Porque pues Hay calidades Cualquier cantidad De calidades Que usted quiera manejar A la gente Le gusta hacer este parche Le gusta Poder hablar Poder sentir La seguridad Que genera Esta zona Porque pues Gracias Gracias Una despedida Algo que quieras decir No pues Yo solo quiero Que nuestros pasos Se manifiesten A lo bien Quiero cambiar A este man El resto todo Muy chimba De verdad La comida muy buena Vengan La atención Muy buena Vengan Y la voy a descubrir Ustedes Se dan cuenta Que no estamos hablando Mierda Sí Y vengan Y parche En el rico Se los servicios Todos están Recomprometidos Y esta vez De chimba Cuando uno va a comer De algún lado Que lo tratan No bonito Exacto Muy agradable Estos Muy agradable El dueño No parche Me refiero Ay Dios No he hecho Si no coquetearle Beso de tres No no Tres personas Con el comentario Con menos likes Los invitamos A cada parte Los favoros Y quiero invitar De pronto Si de este video Elkin Quiero hacer Otra invitación Especial Que nos va a comer A nombre Nosotros Si bien Elkin Es que es un gran Seguidor Como que nos Comenta en toda Si bien Elkin Si no puede venir Y es de otra ciudad Pues damos las tres Igual Sí, sí, sí Igual Bienvenidos Bienvenidos a ustedes Bienvenidos nuevamente Todos los seguidores Todas las personas Que lo siguen Estos manes Son unos personajes En serio Estos manes Son como ustedes Los ven Llegué a pensar Que era un montaje De Por ganar likes Y ganar Pero no Estos manes Son un personaje No nos interesa Lo dice el que se calvió Por likes Si son Si son Si son Como son Son una chimba Y parcero Les deseo La mejor energía Bienvenidos Siempre está a su casa Cuando quieran venir Ustedes Los seguidores Tienen las puertas abiertas De parte De parte De todo el equipo Ya los tienen Identificados Ya los queremos Y todos Aquí están bienvenidos Siempre Parceros Chao Bien Niero Gracias Parece que está muy rico Esto Quiero comerme La moda Son los Farra Boys Don't burn it down Burn it down